La verdad que anoche tranquilo, recién le decía a una de las chicas que soy bastante frío en ese sentido, no me costó dormir, nada, dormí como si fuese un día normal, pero el momento clave para mí de darme cuenta fue cuando sonó el himno y nada, o sea, estás cumpliendo un sueño, estás en Argentina, en tu familia, suena el himno y de ahí dije, uff, la puta, estoy donde siempre quise estar, pero después entré, la primera pelota la paré, que es la más importante, y ya después me solté y creo que jugué tranquilo. Sí, sí, creo que la primera pelota es la más importante, es pararla, hacerla más fácil, la paré, la devolví y listo, ya está, cumplí. ¿Y la venías pensando cómo será la primera pelota? ¿No la puedo errar? Sí, sí, desde el viernes fue que venía de entrenamiento, hicimos una ruta de pelota, pensaba siempre en la primera pelota, parar la primera pelota, porque ya después te vas soltando, obviamente, que no jugué como en mi club, aunque ya tenés una espalda y una confianza mucho más grande, pero todo el mundo que me, los chicos, eso que me iban diciendo, me decía que disfrute, que esté tranquilo y que juegue como juego yo, así que la verdad que con ese apoyo mucho me confío. A mí me gusta mucho jugar con gente, ahí en La Plata los clásicos, la U contra Santa Barra, va muchísima gente, obviamente no como acá, pero me gusta con la gente, los gritos y todo eso, y con eso no siento ni presión, ni nada, así que prefería que sea acá con la familia y con mis amigos, y yo en todo por su grupo. Sí, la verdad que desde el viernes, que juegue, me dieron la lista, porque como había fecha de torneo, nos avisaron antes para que ya los clubes sepan quién no podía jugar con su grupo, y tuve que avisar, ahí se hizo una cadena de felicitaciones, de mensajes, de todo, se hizo medio confuso porque yo sabía que jugaba el domingo, mucha gente pensaba que jugaba sábado y domingo, todo el sábado, me daban, che, ¿qué pasó? ¿te sacaron? Y yo, no, no, jugó el domingo, así que la verdad que está buenísimo, o sea, que llena el alma, que además de estar cumpliendo un sueño, ver tanta gente, hoy estaban todos los chicos de Quintana del Club, de sexta, todas las chicas, las chicas de entreno yo, y sentir el apoyo ese creo que es lo más lindo y lo que lo conforta a uno para seguir entrenando todos los días. Yo desde sub-18, sub-16, jugué en los torneos argentinos con Buenos Aires, que ahí tuve la posibilidad de jugar cinco, si no me equivoco, y siempre estaba, ¿viste? Esa posibilidad o esas ganas. Y también le decía a una de las chicas, cuando tuve conciencia y era de séptima, lo primero objetivo es jugar en primera, después poder ser el capitán de la primera, y fui logrando y dije, bueno, y al seleccionado. Obviamente es lo tope, o sea, lo más difícil de todo, pero en el momento que el año pasado, después de la pandemia, me entrené muchísimo, la pandemia también te cambia la cabeza un poco, este estará encerrado, tuve momentos que no tenía ni ganas de entrenar, pero cuando terminó todo, arranqué dos gimnasios distintos, arranqué a entrenar con todo, y dije, bueno, me voy a dar mi última chance de entrenarme con todo y ver si tengo la posibilidad, y si no tengo la posibilidad, jugaré un año más en la U, me iré a ver a Europa si puedo volverme a ir a jugar y ver qué pasa. Y en, creo, en octubre, en noviembre, uno de los que era el head coach, Agustín Corradini, que estaba en el club, me comentó que Mamo iba a armar este seleccionado local, que le preguntó, que le habló de mí, y me dijo, entrená. Así que ahí cancelé las vacaciones de mis amigos, me fui solamente, en vez de 20, me fui 7 días, me tomé un avión, me volví, y me empecé a entrenar, o sea, tuve desde el 2019 hasta acá, 7 días de vacaciones caladas. Pero, bueno, cuando ya llegás y tenés la posibilidad, ni ir, pensás que te perdés de la carrera de tus amigos, o todo el horario de entrenamiento que metiste. Siempre de muy chiquito vine a ver los leones, las leonas, y en el momento del himno estás ahí afuera, viste, y se entizan. Siempre pensaba, che, hice una locura estar ya dentro. Y cuando estaba sonando en Sudáfrica, dije, uy, ahora sí, en la Argentina, hago hacer fuerza para ganar yo a hablar, porque ya que se me cae una lágrima, y quedo como el peor. Así que hice una fuerza barra, uno de los pibes me agarraba bien fuerte, y la verdad que estoy feliz, porque es una locura estaría dentro. La verdad que, bueno, en Santa Barbara tuvieron la posibilidad de, este Felipe Oleastro en el seleccionado mucho tiempo, pero en la U, el último que estuvo en el seleccionado junior, fue Juan Cabaza, que es uno de mis mejores amigos, y después de ese mundial, que fue hace un montón de tiempo, nunca más tuvo nadie la posibilidad, no quiero equivocarme, pero creo que soy el primero en la U en jugar en el seleccionado mayor, y obviamente eso, como siempre lo comentaba yo con los del club, es un orgullo para mí, individual, pero también para el resto de los chicos, que vean que, aunque seas de Udla Plata, que estuve mucho tiempo en la B, que siempre le cuesta, que no sos Sanfer, Banco, ciudad, que siempre meten 4 o 5 jugadores en los seleccionados, que podés llegar, que con esfuerzo, dedicación, obviamente la vas a pelear mucho más que el resto, pero se puede lograr, y creo que eso en el club abrió una puerta muy grande, me toca estar ahora, hasta diciembre y después nunca más, pero por lo menos ya creo el precedente, de que hay un jugador del club, que estuvo en el seleccionado, y que se puede, creo que eso es lo que más me llena a mí, por el simple hecho de que sea representar al club, no orgullo por mí mismo, o sea no suelo ser muy individualista, menos con el club, así que creo que estoy mucho más contento, por la U que por mí mismo, digamos. La verdad que bien, arrancamos entrenando muy fuerte, en la pretemporada arrancamos el 20 y pico de enero, una semana antes de lo normal, y ahora estamos medio complicados, seleccionó nuestro central titular, nuestro 5 titular, bueno justo hoy no estuve yo tampoco, estamos con un recambio muy bueno, los chicos de Quinta están jugando mucho, están teniendo muchos minutos, y la verdad que eso obviamente lleva a un proceso, y el proceso de que estén los chicos de Quinta, y que encima de los referentes, entre comillas, falten, se hace mucho más pesado, hoy el capitán de la primera del club, fue un chico que tiene 19 años, y es el primer año de mayores, porque no estaba yo, ni está el subcapitán, que es uno de los que seleccionó, así que cayó la responsabilidad, era un chico de 18 años, y la verdad que eso también está bueno, para que sientan, para que lo tengan más cerca, que no solamente, bueno voy, juego y se termina, pero yo creo que cuando nos acomodemos, vamos a estar bien, cuando nos sumemos, cuando vuelva yo, este Guido que es el central, este Uge que es el 5, vamos a encaminar mucho al club, y creo que ahí está la posibilidad, de entrar en el top 8. No, todavía no, me fui ahí a firmar autógrafo, y la primera vez que me pasaba, y fotos, 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 firma, es imposible salir de ahí, y encima me venía así, que mis amigos estaban de otros dos, a mí no los había visto, y cuando me fui para otro lado, en un quilombo, y me salvo el jefe de equipo, así que me voy a agarrar el celular, recién me agarré el celular, y me dejé ahí para hablar con vos, y me voy a agarrar el celular, y debe ser un quilombo, ¿está muy fácil la firma, o tiendla la mano? No, no, puse M. Kiernan, Kiernan, me veo la equivocada, me llego mil veces, debo haber puesto el número del club, el número de acá, un desastre, pero la verdad que está re bueno, que ya te conozcan, que te pidan la foto, a mí, eso me gusta mucho, porque yo cuando estaba de ese lado, los veía, hoy mismo a Mati Rey, o sea yo Mati Rey, pero bueno, toda mi vida ahí afuera, y que hoy en día venga, y diga, vamos, más de una ocasión, que ya jugaste, ya es completar mi carrera, mi ética, y empezar a disfrutar.